El Estadio Revolución es la casa del equipo de fútbol de la Universidad de San Carlos de Guatemala, club recién ascendido a la máxima categoría del balompié guatemalteco. La Universidad de San Carlos cuenta con más de 130.000 estudiantes, pero según los reportes de la Liga Nacional de Fútbol, el promedio de aficionados es de 350 por partido, un porcentaje muy bajo si lo comparamos con la cantidad de estudiantes que existe. A excepciones de los Juegos Contracomunicaciones y Municipal, en los que llegan de 2.000 a 3.000 personas. Usualmente las taquillas de Revolución suelen estar vacías, lo cual con un estadio con capacidad de 4.000 aficionados es poco o nada, y más si consideramos que es una institución que podría contar con por lo menos 10.000 seguidores. ¿Pero a qué se debe? Nos comenta el ingeniero Mario Valdés, gerente general del equipo. La gente, pues, no sé, no ha logrado una identificación. Lamentablemente que al que le gusta el fútbol, en nuestro medio, desde que nace, o es rojo o es crema, y ya es una situación que se da, ahora ya son Barça y Real Madrid, entonces el fútbol va creciendo en esto y no solo no hay muchos seguimientos, sino que no asisten al estadio, porque el seguimiento yo siento que a veces les pasa, la gente está pendiente, nosotros como directivos vivimos eso, que a veces nos dicen qué pasa con el equipo o qué bueno que van bien, o sea, gente que uno no conoce en la universidad y, o sea, que hay mucha gente que está pendiente, pero no pasan de eso, estar pendiente y no asisten a los estadios, ¿verdad? Que quisiéramos eso para tener un buen apoyo para todo el equipo, ¿verdad? Que la afición nos siguiera y que, por lo menos en nuestra casa, tuviéramos suficientes aficionados. Un fenómeno que se ha dado en los últimos años es la forma masiva en la que el fútbol internacional ha calado en la afición guatemalteca en general. El equipo sancarlista no ha estado exento de este tema, ya que ahora no solo compiten hinchas con rojos y cremas, sino también con Madrid y Barcelona, convirtiéndolo en una competencia injusta en la que predomina la popularidad y no la identidad. Pero, ¿cómo una universidad que cuenta con más de 100.000 estudiantes no puede atraer ni siquiera un 1% de esa población a las gradas de su estadio? Conozcamos la opinión del estudiante universitario. ¿En alguna ocasión has apoyado al equipo de la universidad? Un par de ellos. ¿Por qué razón crees que no recibe mucho apoyo? Sería porque tal vez no muchos le van a ese equipo, más le van a los capitalinos. ¿Aquí crees que se va eso? Sería porque la gente más le llama la atención ver esos partidos que otros. ¿En alguna ocasión has apoyado al equipo de fútbol universitario? No. ¿Por qué razón no lo has apoyado? Porque yo soy de la antigua, ¿verdad? Y no se me hace como que muy fácil estar aquí apoyándolo y todo eso, ¿verdad? ¿Crees que el estudiante universitario se siente identificado con el equipo? Pues creo que no, porque hay muchos que apoyan a otros equipos, así como los Cremas y los Rojos, por ser los más conocidos, ¿verdad? Y por tener como que mayores recursos para manejar jugadores. ¿En alguna ocasión has apoyado al equipo de fútbol universitario? Sí, un par de veces. ¿Las veces que has apoyado al equipo, has visto el estadio lleno, vacío? Siempre lo he visto lleno. ¿Siempre lleno? Ajá. ¿Crees que el estudiante universitario se siente identificado con el equipo? No. ¿Por qué razón? Ya que no le dan la oportunidad a la mayoría de estudiantes. ¿Te das cuenta en el equipo? Creo que no hay ningún estudiante, ¿cuándo? Ajá. Entonces es lo que no motiva a la gente a venir, ¿verdad? Ajá. La mayoría de veces solo vienen cuando vienen los Rojos, los Cremas o es alguna final, pero ahí de lo contrario se mantiene vacío el estadio. ¿Y crees que los resultados del equipo son los que afecten la asistencia de la afición? No tanto los resultados. Lo que pasa es que el equipo no se da a promover mucho adentro de la universidad. Ya casi solo ponen pancartas que vengan a apoyarnos y todo, pero no se escucha mucha promoción de parte del equipo. Si hubieran más estudiantes en el equipo, ¿vendrían más gente a apoyarlos? Sí, ya que lógicamente como que vos o yo jugáramos, entonces invitas a tus amigos, a tu familia y todo, y vienen más gente de las colonias a apoyarlos, ¿verdad? Y se identifica más gente con los jugadores y con la afición. Pero sí, mayoritariamente sí, solo cuando vienen los Rojos o los Cremas allá en el estadio. En el fútbol guatemalteco los jugadores van de equipo en equipo. En cada torneo hay muchos cambios en sus plantillas. La USAC se ha caracterizado por tratar de mantener a los jugadores el tiempo que les sea posible. Pero, ¿qué siente el jugador que se pone en la casaca azul de la San Carlos? Esto expresa el integrante del equipo, el mexicano Carlos Camión. No, yo ya como ya tengo seis años acá jugando, yo creo que para mí es un orgullo, creo que es el equipo que más que todo me ha de comer, y yo creo que yo cada día trabajo al 100% para entregarme al equipo, y bueno, ahorita me toca estar aquí, trabajar en el mejor momento, y hacer bien el papel para poder sacar buen resultado y estar bien con el equipo en todo momento. Por otro lado se encuentra la afición infaltable, tanto en los buenos momentos del equipo como en los no tan gratos. La banda del SOPE y la Apocalipsis son las porras oficiales de la escuadra universitaria, siendo estas las que acompañan de manera más consistente a pesar de los resultados, y de no contar con un gran número de aficionados. Esta es la opinión de la Apocalipsis. Estamos de vuelta en la mayor. Nosotros hablábamos de que ahora tiene que haber una unidad de directivo, equipo y afición, y yo creo que la lucha debe ser sobre todo por traer más gente a la porra, porque vemos algunos que llevamos 12 años aquí y seguimos siendo los mismos, y la invitación va desde ya para todos los estudiantes, para que nos apoyen mucho, tenemos un equipo que puede ser grande, tenemos toda la infraestructura, y nosotros vamos con todo, así que una. Ante la austeridad de seguidores en Revolución para alentar el equipo, el contexto en el que el futbolista sale al terreno de juego no es el ideal, dando la sensación de ser ignorados por el estudiante quien debería apoyar el cuadro universitario. Pero, ¿qué opinión tiene el jugador sobre su propia afición? Esto juzga al defensa central Héctor Moreira. Creo que en los partidos se mira que viene poca gente, estamos muy agradecidos con la gente que viene, eso no se lo vamos a negar. A veces vienen muy pocos, como a veces vienen bastantes, como son los partidos rojos, cremas y chela, ¿verdad? Creo que si se pudiera para cada partido ver tanta gente como se mira para esos partidos, es mucho más alentador para uno jugar, ¿verdad? Uno siempre intenta dar lo mejor de uno, pero ya a la hora de ver toda esa gente lo motiva más para demostrárselo en vivo. La gente a la hora de verlo es muy motivante, es bastante el confort que siente uno a la hora de salir, habiendo sacado un buen resultado y que toda la gente lo reconozca, ¿verdad? Creo que incluso están las chamuscas, ¿verdad? Que uno jugaba, prefiere jugar mil veces con mucha gente viéndolo, a que lo esté viendo poco, es la misma motivación que se dice. Pero no todo es culpa del estudiante, la publicidad de parte del equipo no es nada atrayente, ya que se limita únicamente a mantas vinílicas esparcidas por el campus, generando con esto poca o ninguna reacción para que asistan a apoyar al equipo, el cual no cuenta con una figura específica en el área de mercadeo. De esto habla Valdés. Definitivamente hemos intentado varias formas de mercadear, pero la realidad es que no, como cada escuela o cada facultad se maneja independientemente, no se ha logrado nunca lograr un objetivo claro de eso y nosotros como directivos estamos más en lo deportivo y administrativo que en lo que es mercadear, no tenemos experiencia en eso y yo creo que habiendo en la universidad tantas carreras que pudieran ser afines a eso, nos pudieran ayudar, pero nunca hemos tenido una ayuda de nadie ni pues como donación, ni como una cosa de ofrecimiento de un negocio, pero sí, yo creo que es necesario, no puede ser que 130 mil estudiantes no puedan asistir a siquiera mil estudiantes a los juegos, entonces lamentablemente es una realidad que se da, pero no es de ahora, siempre la Universidad de San Carlos desde siempre ha tenido muy poca afición, los seguidores realmente son pocos, algunos son muy fieles, que siempre están, pero lamentablemente no mucha gente asiste al estadio, creo que ha habido un poquito de mejora últimamente, cuando el equipo va bien yo siento que lo acompañan más, lamentablemente los resultados también afectan mucho y hace que la gente se retire, pero creemos que sí deberíamos de hacer una campaña tanto a nivel estudiantil como... En los últimos 15 años el equipo ha sufrido dos descensos, ya ha pasado nueve de esos años en la primera división, por lo que los resultados no han acompañado al equipo, generando menos influencia de aficionados, además que en su primer ascenso desde 2001 solo logró mantenerse en la mayor por dos años, aunque ascendió de manera inmediata, actualmente no la pasa bien ya que lucha en los últimos puestos, añade el director técnico del equipo, el argentino Horacio Cordero y el delantero Camiani. Poquito a poquito el equipo sí que los tiene que estar trayendo, al principio venían menos, después fueron viniendo más, cada vez vienen más y el equipo cuando juegue bien va a traer más seguramente. Cuando la gente viene a apoyarnos y miramos bastante gente, creo que al jugador lo motiva en lo mental y trata de hacer un mejor esfuerzo, creo que cuando viene toda la gente a apoyarnos, yo creo que todo el equipo se motiva, da el 100% y yo creo que pueden sacar buenos resultados, aunque hay momentos que hemos perdido aquí con bastante gente y pues la gente está decepcionada, pero la verdad que siempre han estado en las buenas y en las malas con nosotros. Te agradezco bastante Carlos. Por favor. Por favor. Muchos son los motivos que influyen en la inasistencia de estudiantes para llegar a apoyar al equipo san carlista al estado de revolución, inseguridad, problemas económicos, de transporte, etc. Pero ambas partes son las culpables en esta escasez de aficionados, que no solo afecta a la Universidad de San Carlos, sino también a los demás equipos de la Liga Nacional de Fútbol, en su injusta comparación con el fútbol internacional. La pregunta es, ¿alguna vez queremos dejar de ser espectadores y ser protagonistas de los hechos?